Solo horas después de que el Consejo Nacional de Minería resolvió suspender la licencia de la construcción de la mina Tía María, un polémico audio protagonizado por el presidente Martín Vizcarra empezó a circular por las redacciones de los medios de comunicación. Quienes quieran especular al respecto, les ponemos las cosas bien claras. Este gobierno no hace pactos bajo la mesa. Este gobierno no negocia sentencias como sean negociaciones del pasado. Este gobierno tampoco tiene arreglos y recibe presiones en salitas del CIN. Este gobierno es muy diferente. Todo lo hace con transparencia, con acuerdos sobre la mesa. En el audio, grabado el 24 de julio en Arequipa, puede oírse al mandatario conversando con un grupo de autoridades locales sobre la posibilidad de, según sus propias palabras, retroceder. Hay argumentos para retroceder. Ya presentó. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero no es que se puede hacerlo mañana. Hay que verlo. Pero hay que trabajarlo. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan. Hay que hacer eso. Entonces yo quiero que esa actitud y esa posición sea transmitida. La reunión duró desde las cinco y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche. Cuatro horas. Y conversamos largo y extenso con los gobernadores, con los alcaldes, con los representantes de la sociedad civil y con todos en su conjunto. Y con todos se les manifestó nuestra misma posición que ustedes la conocen. Ustedes en reiteradas oportunidades me han preguntado sobre el proyecto Tía María y yo he tenido siempre una misma posición. Y esa posición es de que hay que buscar una solución integral a este proyecto, pero en base al diálogo. Y si no hay licencia social a este proyecto, si la población mantiene sus dudas, el proyecto no puede iniciar. Vizcarra les pide en la reunión que le informen a los manifestantes que el gobierno va a retroceder. Y las autoridades locales le piden que no los responsabilice de las acciones violentas. Lo único que queremos, por favor, no nos echen la culpa a nosotros, decisiones que queremos tomar. Muchas veces, no los alcaldes, los gobernadores, no tenemos la decisión de nosotros, no son posturas de nosotros. Los posturas únicamente hacemos sentir el clamor del pueblo y le estamos contando una realidad popular hacia el mundo. Vizcarra reconoce que es el Consejo Nacional de Minería, tribunal administrativo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, el responsable de decidir sobre los pedidos para revocar la licencia al proyecto. En el tema administrativo, tú no puedes adelantar, tú sabes. O sea, porque después ya estaba, vamos a analizar la posición que ha presentado. Y a ustedes saben cuál es la posición, pero no puedo adelantarla públicamente. O sea, porque yo sé, yo sé. O sea, hay que verlo, pero sí decirle que hemos tomado conocimiento. Yo le pido desde acá, presidente. La exigencia del gobernador regional de Arequipa y otras autoridades locales era y sigue siendo que el gobierno cancele la licencia de construcción de la mina. El gobierno se va a pedirle para una sugerencia. ¿Qué le parece si usted hoy día o mañana hace un mensaje al pueblo de Valle de Campo? ¿Qué le parece si nosotros somos autoridades como gobernador? Y usted va a estudiar la posibilidad, de acuerdo a la presentación del gobierno de la licencia, para anular la licencia de la República. Insistieron en que en mi calidad de presidente de la República, cancele. Dijo, eso no se puede. No se trata de que la autoridad pueda tomar una medida sin justificación y sin argumento. Lo que se trata es que se repiten los procedimientos de las instituciones y eso hemos hecho. Lo que yo sí puedo comprometerme aquí es, sabiendo cuál es mi posición, o sea, que transparente y abiertamente se les hace dicho, buscar alternativas de solución para que se les tratara. O sea, no, yo no podría yo ahorita salir y decir, voy a cancelar. No, falta no. ¿Bajo qué argumento? O sea, tengo que preparar el argumento. Pero yo que me comprendo, o sea, yo no soy el enemigo, o sea, yo no soy... O sea, la idea, hemos llegado a esta situación fruto de todo un proceso largo. ¿A qué se refería el presidente cuando afirmó que tenía que preparar el argumento? Cuando estamos en esa reunión, lo que piden los alcaldes y también los gobernadores es, presidente, esto está generando un problema social, se está generando un conflicto, cancele el proyecto. Yo le dije, no puedo cancelar el proyecto porque tenemos que respetar los procedimientos. Si ustedes tienen argumentos, preséntenlo. El gobierno regional de Arequipa ya había presentado un recurso de revisión al proceso de entrega de la licencia de construcción. Y el municipio provincial de Islay estaba preparando una medida cautelar. Le digo, presenten sus documentos, presenten el sustento. Y con sus argumentos, institucionalmente se revisará lo que corresponde. Además, en la reunión del 24 de julio, Vizcarra les adelantó a las autoridades locales lo que iba a declarar a los medios sobre la misma. Yo voy a declarar que he conversado a años con el gobernador, alcalde de provincias, con las autoridades digitales, y he escuchado claramente su posición, su posición que representa a la... Y al salir de la reunión, esto declaró Vizcarra. Hemos escuchado, y eso es lo más importante de esta reunión, que los he escuchado junto con los cinco ministros y el premier que me acompaña, pero también ellos han escuchado cuál es la posición del gobierno de cumplir los procedimientos administrativos que corresponden. Ayer también circuló un video de una de las reuniones de Vizcarra con las autoridades de Arequipa, en las que el jefe de Estado les aclara que no se puede anular la licencia del proyecto sin seguir el procedimiento que la ley señala. Lo que pretendemos es un análisis objetivo real de la situación. Eso es lo que pretendemos. Entonces, con toda necesidad, entonces, lo que dice, anule, cancele, legalmente no podemos, pero busquemos un término intermedio para que eso se tenga, mientras que verifiquemos todo eso. Y si luego de verificar, vemos el incumplimiento, tenemos el argumento de hacer el siguiente paso. Más de dos semanas después, el Consejo Nacional de Minería suspendió la licencia del proyecto Tía María hasta emitir un pronunciamiento sobre los recursos de revisión presentados. Después de más de 15, 18 días, el Consejo Nacional de Minería se ha pronunciado, que es un ente autónomo, en absoluto. Yo he tomado conocimiento el día viernes que se ha hecho público y ha notificado tanto al gobierno regional de Arequipa como al Ministerio de Energía y Minería. ¿Usted tiene alguna injerencia en el Consejo Nacional de Minería? No conozco a ninguno de los cinco miembros, no he conversado con ellos, no conozco. Obviamente conversamos en Consejo de Ministros para ver que se cumplan los procedimientos y hemos sido estrictos. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, declaró ayer que el presidente Vizcarra no negoció nada con sus interlocutores, sino que simplemente recogió sus pedidos y agregó que en ningún momento ofreció cancelar el proyecto. El mandatario, por su parte, afirmó hoy que el audio publicado ayer le fue enviado al Ejecutivo el 25 de julio, al día siguiente de la reunión en la que se grabó, y que el objetivo de quienes lo enviaron era presionar e intimidar al gobierno. Tuvimos esta reunión de cuatro horas. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, fue enviado este audio que ustedes han conocido en los medios de comunicación al Ministro de Economía, al Premier y al Presidente de la República. Y lo vimos. Dijimos, ¿qué intención hay que usted dar? ¿Se ha dicho eso? Sí. ¿Hay algo irregular? No. ¿Hay algo ilegal? En absoluto. Es solamente... No, no, en absoluto. ¿Puscan chantajearlo, Presidente? ¿Puscan chantajearlo? Aquí había un intento de intimidación. O sea, quien ha tenido y ha sacado de una conversación de cuatro horas de largo, poder sacar partes que suman, ¿cuántos? ¿Cinco o seis minutos? O sea, había una intención de decir, miren, no hagan nada al respecto porque podemos tergiversar. Y a nosotros, por favor, nadie nos intimida. Congresistas de la oposición han pedido la renuncia tanto del jefe del gabinete como del mismo presidente de la República. Vizcarra les contestó así. En el Congreso están exigiendo la renuncia de varios ministros. ¿Y por qué? Yo le pediría al Congreso que comience a ver con responsabilidad el pedido que le hemos alcanzado hace ya más de dos semanas con una propuesta formal a través de un proyecto de ley para adelantar las elecciones. Eso es lo que pedimos para precisamente adelantar. Porque eso es lo que está ocurriendo. Esto yo creo que es una distracción para no atender este proyecto de ley de adelanto de las elecciones para el año 2020. Eso es lo que hemos planteado. Pese a las explicaciones del presidente, los audios revelan que la decisión de detener el proyecto Tía María o retroceder en palabras del presidente ya estaba tomada. Se habría tratado de una decisión política a la que posteriormente se le buscó la justificación técnica o el argumento, otra vez en palabras del mismo mandatario. La licencia de construcción de Tía María está suspendida por 120 días. Al final de ese plazo, el Consejo Nacional de Minería decidirá finalmente cuál es el destino del proyecto.